Bueno, aquí estoy, hoy me he agarrado, miren la de la chiripiolca, como dice aquí el tío, quiero recordarles que hoy, amigas, vamos a bailar más tarde, no se preocupen, vamos a preguntarle hoy aquí a la majada, qué significa eso de majada, aquí en tecla, moviéndolo, moviéndolo, majada. Majada, palabra de connotación despectiva generalmente, que designa a un grupo bastante grande de personas, sinónimos, la chirada. Sexy, mire, salvadeño para salvadeño, quiero preguntarle, ¿usted sabe qué es majada? No, sé. ¿La majada? Queso majado. Ay, queso majado. Algo así creo yo. Algo así creo yo, queso majado, bueno, primera respuesta, gracias. Amiga, ¿cómo está? Mucho gusto, soy Chema Tres Macana de Canal 12, señor, ¿cómo está? Mire, así de abuela de salvador, quiero preguntarle si son salvadoreños, ¿usted sabe qué es majada? No. ¿Usted? La majada, la majada, la majada puede ser los amigos de uno, ¿qué? Ah, bien, de su esposa. Ay, qué lindo. ¿Y usted, hijo? De amado. ¿Está casado, divorciado, qué onda? ¿Acompañado? No. Muy fea la bicha, Pau. Sí. Vámonos, así adelante, gracias familia. Hola amiga, ¿cómo está? Soy Chema Tres Macana de Canal 12, hola salvador, para servirle a usted. Andamos en la sección de salvadoreños, para salvadoreños, quiero hacerle una pregunta, ¿usted sabe qué es majada? No, no sé qué es. ¿La majada? Majada, no, no, no sé. ¿Es la majada? No, no sé. No, no, no sé, nunca he escuchado esas palabras. ¿De verdad? No. ¿Nunca le han dicho, es la majada, Ibagi? No, no, no sé, en realidad, no, no sé, o tal vez una vulgaridad o algo, puede decir. No, mi niña. Ah, ok. Estamos sanos aquí. Ah, bueno, no, el salvador, ¿verdad? Madre, perfecto, gracias amiga. Quiero hacerle una pregunta, ¿usted sabe qué es majada? ¿Majada? No. No. ¿Y usted amiga, sabe qué es majada? No. Ni una de estas, pero, mira, los hadas se me fue ya. ¿Qué, hermanas? Hermanas, sí. ¿Son hermanas? Ay, perdón, mire, pero en chula, las dos, mire. Ah, perdón. Este, amiga, soy Chema Tremacana, de Oles Salvador, quiero hacer una pregunta, andamos de salvadoreño para salvadoreño. ¿Usted sabe qué es majada? No. ¿Y usted? Majada, algún queso, majado. Sí, hay un queso que se llama majada, pero cuando usted dice la expresión, ¿va la majada? ¿Va la majada? No sé, no. ¿Nulas ahí? Nulas. ¿No ha tenido majada usted? No. Vaya, cómo no, pues, sigan en la vida sola sin majada. Cómo no, gracias. Perdón, aquí me agarraron, mira, aquí me agarraron con la amiga. Vaya, amiga, solo que hace una pregunta. ¿Usted sabe qué es majada? No. Ah, mi amor, ¿te acuerdas cuando te decía vamos con la majada? Ah, no. No. Uy, niña, es privado. Ah, majada, no sabe qué es la majada. Nunca he escuchado, hey, vamos con la majada. Nada. ¿Y es porque me le comieron la lengua a los ratones? Ay, que me da pena. Que me da pena, corazón. Ah, que sí. Vaya, pues, sigamos en lo nuestro. Dígalo, pues, ya. ¿Se reemiticó a la amiga? Es un grupo de amigos. Cuando le dicen vamos con la majada, vamos con los cheros. Eso, premio, premio, premio. Gracias. ¿Qué es majada? Tan tierna, tan linda, ve. ¿Cómo está, señora? Solo le quiero hacer una pregunta, mire, salvadoreño para salvadoreño. Soy Chema Tremacana de Olio de Salvador. ¿Usted sabe qué es majada? ¿Majada? No. ¿La majada? Vamos a salir con la majada. No. ¿Cuánto tiene el florizote ahí? 50. Vaya, perfecto. Gracias. Bueno, al finalizar de andar preguntándole a toda la majada qué significa la majada, algunos sabían qué era y otros qué no. Como toda la vida y como siempre, algunos se hacen los desentendidos. Pero bueno, aquí llego al final, como siempre, yo de esta sección de salvadoreño para salvadoreño. Soy Chema Tremacana, tu guardián de la guardia. La majada no sabía qué decir que era majada. Bueno, la majada es un grupo, la cherada, los amigos, eso es lo que le decimos, la majada. Y también, como dice mi buena Melisa Galicia, también hay un, ¿cómo se llama? Un cantón. Un cantón, ¿qué se llama? San José. San José la majada. Un saludo para toda la gente de San José la majada y también para el queso majada, que mire, que es majado, que rico es el queso. Pero bueno, nosotros aquí continuamos, señores, salvador. Ya me dio hambre, no había desayunado, niña, prepárenme unas dos tortillas ahí con queso majada.